Mirá, me he dejado caer con toda la banda, la verdad es que vengo con mi carnal Isaías, el Jonathan Reed, su esposa, la mamá de Jonathan, también vienen por ahí unos locos que no sé quiénes son. Hemos venido a San Esteban, Catarina, porque venimos a ver eso, vean, qué globos más bonitos los que estamos observando en este momento, pero viene nuestro capitán de ruta designado en esta noche, Vladi, presidente de CBC, así que vamos a seguir ahí disfrutando y vamos a ver qué onda, qué tan bueno se pone este vacil, porque como dijimos, andamos en busca de una aventura más, así que démosle con todos los poderes. Ese sí es globo, mirá, hay que hacer cola para entrar, carajo, no ve la policía y vayan tranquilos. Ey, vean ese globo que están dejando ir en este momento, ey, venimos a buena hora, mirá, qué original, qué genial está ese globo, señores. No hay que eliminarlas, mira, hay que hacer cola para entrar, así que, no, vamos a cola, pero aquí de dónde está. También, decirles que tenemos la elevación de más de 500 globos que se van a estar elevando en ese lapso de tiempo, así que, esto no termina, esto apenas comienza, estamos todavía con una cantidad de globos pendientes de elevar completamente bastante alta. Así es, Carlos, y a ustedes, amigos, les hacemos la invitación para que se queden hasta finalizar todas las actividades, está garantizado que van a disfrutar, le van a pasar increíble en este 26 Festival Internacional del Globo. Estamos viendo ese globo gigante que van a elevar. Ustedes que vinieron temprano, ¿qué onda? ¿Cómo ha estado el evento? Antes que este, nocturno, porque así se llama la fecadilla. ¿Sí? El día 15 de mayo se está conmemorando el día de la fecadilla. ¿El que sea Jesús? No, el que sea que se va a estar ahí en la silla del entrado. Ah, ok, ok. Ah, ok. Y, o sea, que desde temprano se ha estado viendo. Desde la tarde, nosotros lo vimos como antes de las 5, quizás. Sí, ya, 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 la verdad que ya nos divertimos, ya vimos como antes. Ah, ok. La verdad que nunca nos habíamos dado cuenta y gracias a una explicación, a una publicación del amigo. Sí, claro, así es, gracias a este maje que está hablando pajas. Son los dos pajas, Isaías. 26 aniversario San Esteban, Catarina, de los Globos. Sí, lo acaban de decir y ya dice, mira. Exactamente. No, mira, mira, qué vergón. Bueno, una labor. Gracias, mira. Agarró fuego uno, maje, agarró fuego uno. Ey, mira. Pero mira, qué grande ese globo. Pues, mi cabello es su... Lo más especial. Alcance. Ahí, claro. Durante a los salvagrañas y salvagrañas han sido héroes. Tenemos que ir por la manera. Los que supimos guardar a su comentario. No, 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 no. No, 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 no. Y desde el ángulo que usted se encuentre, podrá ver un diseño en los farolitos de un baby Yoda. Así que eso es lo que se ve en los farolitos, un baby Yoda. Y un globo vinturado. Ey, Yoda. Un baby Yoda. Muy cremoso. Y muy bonito. Bueno, felicitamos al Grupo Cadeco porque los dos globos que nos trajeron esta noche han sido un éxito. Falta la participación de tres grupos más. No dudamos también que serán espectaculares. Una aire es, me van a ir agregando para que se ilumine. Por esto, mira, Sergio, almirate, almirate. No de mierda, Isaías, cabrón. Vas a salir de mi video, maje. ¿Cómo que me estás agarrando de base, perro? Sigue hablando, pues, estamos en vivo, maje. Te la pica, Sergio. Mira. Gracias a Dios que te hemos traído a pasear. Mira qué bonito, mira qué bonito. Está siendo parte del Grupo Mawares. Así que es el serenito y especial. Mira, mira, mira. Qué original ese globo. Qué vergón está. Para mí este va ganando. Y mira, lo que me llega que lleva también. Juegos Pinoceínicos. Qué vergón. Mira qué original. Nos encontramos en San Esteban Catarina, señores. Qué genial. Yo no sé por qué carajo no había venido antes. Qué genial. ¡Gracias por ver el video! ¡Qué globo más original! ¡Sí, está bonito! ¡Se ve como una cascada! ¡Se ve como una cascada! ¡Mira qué bonito! Por lo mí esto es más de ganar lo final Para que superen a estos locos Lo veo difícil ¡Vean! ¡Vean! Este globo se ve que está a vergon Me llama la atención ¡Mira! Lo que puede salir rápido No le alcanzó a comer Recuerden que aquí tenemos gastronomía disponible Para todos los gustos Hay diferentes tipos de comidas Que se pueden disfrutar Esta noche Acá En el festival del globo ¡Acercate el tambo! Vean lo Particular del globo también Que tiene una parte transparente Y se está preparando En este momento El globo del globo de Tarda y Huete Bienvenido a este día, les decíamos, es el nuevo y es algo especial, que antes que la ciudad de la avenida, pues de momento de la muerte, adelante, viene por la cabeza, la tiene que ver. Es parte del museo de vivir el festival en Roma, desde el tema de Catarina, donde también se te ocurre vivir en la exigencia, allá en diciembre, vengase a vivir una fiesta para las mayordomías, pues el mayor atractivo que tenemos en la Categoría de Globo Nocturna. Ahí tenemos, por supuesto se lleva, un globo más, se lleva con éxito, y, cuidado con la cabeza que viene para abajo. Bueno, y tenemos el globo de Marlon y Wendy, parte de la vivencia. Música. Cuidado, cuidado, atentos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Quiero contar con Belize que la mujeres que asisten a este festival del club son las mujeres más redondas ¡Y la que se muestra! ¡Ya lo viste! ¡Ya grito por ti! ¡Gradale, cenale! ¡Gradale, cenale! ¡Marlo! ¡Legenle! ¡En Scotland! por el culo, por el otro lado Марá y te da miedo «Saludos especiales!» Eso es lo que quieran Tienes trigo en todo Desde profunda de amor Es del hermano invirtiendo Que el hermano de milligram Quiero invitar y no no y y y y y y y ¡Qué imposible es dejar de llevarse a la presa! ¡Qué imposible es dejar de llevarse a la presa! ¡Qué imposible es dejar de llevarse a la presa! ¡Apáquenlo, apáquenlo! 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 ¡Apáquenlo! ¡Apáquenlo!